de la ciudad de Antioquia. Podrás realizar recargas desde 7 mil pesos, inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 2, 5, 3, 3. Repito, el número ganador es el 2533. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz mañana.